300, 400 mil, yo creo, no creo que valga, no inventes, ¿cuán más? ¿menos? ¿más? a ver hay que hacer una encuesta en su balón escúchalas, se nos fue la luz, sí, se ve bien rudo acá, en la barra justo vamos a tener una velada romántica, amigos, amigos, sí, ya regresamos y estamos en velada romántica bien románticos que estamos ¿qué onda a Villahir? ¿qué ha hecho a Villahir? ¿a qué andamos? ¿a qué andamos? ¿cómo está hoy? no, está muy chido, ve nomás tenemos pura celebridad, ahí está Navarro Custom tenemos a Alfredo Valenzuela, tenemos a Andrea tenemos a Dominguero también de este lado Adrenalina GDL, está también ¿sí lo ubican? ahí está, Adrián Villa, Navarro Custom él es Adrián Villa, lo ubican comprenle, es barato, es barato no conmigo, pero los míos son los buenos, no los baratos ánimo, mira, ve nomás acá este jeep que tenemos de este lado ya regresó la luz, a luz alboricua no, se nos fue la luz, pero mira tenemos el jeepsote no, se ve chido, eh si, no, no hay leyes, ya pasaron ya ahorita ya pasó la ley güey, llévame a conocer a Dominguero ah, pues aquí está, aquí está el prueba Valenzuela y Dominguero, eso es la cosa ahorita, ah, más nada el guapetón Karen, Karen, saludos a Karen saludos, ahí está toda la banda pues bueno, mientras no haya luz no se puede ver ni madres saludos amigos, saludos, saludos aquí tenemos la arena pinta, muy bien, chequen nomás que está nublado y tampoco hay mucha luz si no hay iluminación está Navarro Customs saludos, saludos a Karen, saludos saludos, saludos, saludos a toda la banda el golfito mamalón, ahí está el golfito mamalón bueno, ahí está la banda ¿quién es Dominguero? ah, mira, Dominguero es es el de la chamarra el de Dominguero, él es el prueba de Valenzuela y allá está Andréita y este bro es Navarro Customs a ver, en la luz que te veas así para el otro lado, para el otro lado pero no hace la barba ahí está, él es Navarro Customs el propietario de este carro bueno, este es yo saludos amigos aquí andamos también nomás, esta es una chulada así quiere poner Navarro Customs su golpa enséñanos las fotos que te tomaste a ver por favor, aquí en el en vivo ¿dónde? enséñanos las fotos que tomaste para que las pongan porque siempre nos ponen ¿quién es Dominguero? no lo ubican no ¿dónde puedes? el pack, se vio el pack el pack a ver nomás, ahí está ¿y no te vas con Alfredo Valenzuela? no ¿y con Andréita? no, ahorita con Alfredo ahorita una sacada ahí está él es Dominguero, acá está ¿y cuál es tu Instagram? para ponerlo ahí para que también te sigan Instagram H y aquí me van a casar si una vez para que no digan este, ya ves como es la banda que no le gusta escribir ni ver no es que no salga el pack ahí que ver es A H A punto B T ¿y por qué tan raro? pues es mi nombre nada más como las iniciales ahí está él bueno, acá andamos este es el más fotillo ¿estás? ánimo, ánimo está chido el verde está perro está la perro ¿sí le ganaste, verdad? a los 3Ds le ganaron sí, al rojo y que le va a meter como 200 mil pesos a ver de qué de tubería y más turbo y es que tan ¿al verde? sí ¿al verde? sí ¿para qué decir que está bien pinche rudo? pues para que no le ganen los Hellcat yo creo vale, no la nota si es Hellcat aquí vamos a ver si ya llega la lucecita para seguir grabando y todo fotorreo ¿ya tienes fotos con todo el mundo? tú verás con Andrita con Alfredo con todo ya ¿tienes la colección? ¿ya llenaste tu álbum? fíjate, yo nomás tengo con Manuel Rivera y con el bebé tengo varias ahí van a dar vamos a ver con la no ahí está dame una con la de a ver vamos a tomarle la foto a ver digan whisky está excelente muy bien ay cabrón ahí está ahí está el dominguero muy bien ahí está chido ¿verdad? y bueno para tomar fotos es que parezca también la tomamos una cachida ¿cómo andan bien? no está bien 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 ok yo siempre apoyando al millón aquí a la banda de pistones del aire y mi playera y todo a ver para que mande un saludo adrenalina saludazos ahí va ahí va listo 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 para la gente listo si casi cierra los ojos no sé pinche flan si ah está muy chido gracias no de qué de qué no todo no 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 de las 7 de la tarde no podéis ver más en walmart de guadalupe así que por favor la sociedad que hay que apoyar a la causa así que ha dado el duro gracias ahí está la invitación para el viernes yo también el mío lo estaciono por allá como a tres cuadras ahí está la sesión de fotos amigos sí señor sobre esa otra foto y que salga el jeep ahorita la subimos batón y le que se le mandó un saludo que bien saludos que bien saludos mí que bien qué tal lo ser pochino no es que vino que sí no manches sí 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 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 10 10 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 18 16 17 15